Después que te marichaste prometí que siempre de ti me olvidaría Mentira que el tiempo ha borrado imagen de tu alma, vida mía Luché por olvidarte, te lo juro, más siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo mediarlo, regresa por favor, yo te lo pido Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Subió por ti, ay, rico, linda, sí Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Porque felicidad, dar y solo amaré Y luché por olvidarte, te lo juro, más siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo mediarlo, regresa por favor, yo te lo pido Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Subió por ti, ay, rico, linda, sí Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Y difícil, tal y solo amaré Día, un pero...